No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Mozart nació en Salzburgo, Austria, el 27 de enero de 1756. Con cinco años ya componía obras musicales. La casa natal de Mozart en Salzburgo es una atracción turística. Mozart murió en Viena, Austria, el 5 de diciembre de 1791. Mozart murió muy joven, a los 35 años. Nunca se subió la causa de su muerte. El funeral se celebró en la Catedral de San Esteban, Viena. La Catedral de San Esteban La Catedral de San Esteban La Catedral de San Esteban